¿Cómo se llama? Ya diría que siento a los clases. Un clases. ¿Qué edad tiene? Cuarentena de ellas. ¿Qué edad tenía analesía en el diagnóstico? Cuando tenía el primer diagnóstico fue a los 32 años y ya cuando me lo detectaron acababa de cumplir la identidad. ¿Cómo lo tomó cuando le dijeron que tenía cáncer? La primera impresión fue que me quedé muda. Siempre les platico que cuando mi médico empezó a decirme a veces las cosas no son como nosotros queremos. Entonces en ese momento pensé que no me va a gustar lo que me va a decir. Y por mucho tiempo no me podía acordar de la práctica completa que siguió después de que me dijo positivo al canso. ¿Cuál fue el apoyo o la reacción de las personas que estaban sin redondar? Mira, fue muy importante. Yo creo que soy una persona pobrecida, porque tengo una familia muy bonita, muy fantástica. Una familia que siempre ha estado conmigo. Entonces mi mamá, mi papá, mis hermanas, mi hermano, mis dientes, toda la familia me apoyó. Tengo un grupo de amigas y amigos que estuvieron conmigo, compañeros de trabajo. Soy psicóloga. Entonces, la verdad es que fui privilegiada porque tenía muchas psicólogas. ¿Qué tratamiento realizaste? ¿Qué tratamiento realizaste? Mira, recibí quimioterapia de Bajo y Palma y recibí tratamiento de radiaciones. Me he conocido que inicié a finales de enero y terminé a mediados de abril. Fue un proceso un poco difícil. No es algo que pasas con mucho gusto, pero sí estás esperando llegar al final del proceso para sentirte que estás aplicando la reñita. Cada vez que terminas un día, dices, bueno, ya terminé este día. Y sobre todo tratándose de quimioterapia, esas radiaciones, pues a veces son invasivos. Cambia tu cuerpo, cambia tu estado de ánimo. Llega un momento en que estás sintiendo de lo peor que dices, yo no puedo creer que da algo peor que esto. Pero finalmente el ánimo y el interés de sobrevivir te hace soportar. Si sobrevives, eres privilegiado. ¿Qué le diría a las personas que pasan con esto? Mira, la primera cosa es superar el miedo. Porque normalmente cuando tienes miedo, no te atreves a ir al médico. Entonces, lo más importante es una detección temporana para que tu diagnóstico sea un diagnóstico de veñito. Entonces, muchas veces las personas empiezan a tener un poco de síntoma. Hay un sistema de alerta, yo creo que aportó un sistema de alerta tremendo porque al principio hubo algunos médicos que dicen, no, no pasa nada, es una agra. Y sí pasaba. Y entonces, fue cosa de seguir tu instinto, de dejarte guiar, de ponerte en manos de los médicos y confiar en los tratamientos. Y entonces, es importante que sepas que sí vas a sentir miedo, que sí ese miedo te hace a veces pensar que te puede morir. Porque invariablemente escuchar la palabra cáncer, tocar el conorama y la expectativa de vida, ¿no? Porque precisamente tenemos este concepto, que el cáncer es mortal. Pero ahora sabemos también que si sigue el tiempo a tiempo, que si sigues tu tratamiento, puede haber muchísima ordenidad de accidente. Y también en el proceso, pues, entender que sí, la situación es adversa, siempre puede comer. ¿Su vida, la vida de la misma manera o diferente? Muy diferente. Hay momentos en los que me hacen enojar a algunas personas y yo pienso, ¿cómo les toca cinco minutos de cáncer? No es porque les deseé mal, sino porque tu expectativa de la vida cambia tanto. Mira, yo siempre tuve una vida muy planeada, tenía muy claro lo que tenía en la vida, todavía lo tengo. Pero, definitivamente, hubo muchas cosas que deseaba materiales, muchas cosas que pensaba que eso me iba a dar una satisfacción en la vida, que cambien. Empezando con claro, lo que quiero es vida. Entonces, yo les digo que vivo tiempo extra, porque ya, bendito, en este momento ya puedo hablar de estar recuperada, de estar bien, ¿no? Y, sobre todo, sano, y, sobre todo, sana. Entonces, fue un proceso en el que, pasas la etapa, pasas la etapa y ya vinieras y me dices, wow, no lo puedo creer. Lo superé en el final, pero, este, sí ves la línea diferente. Porque, entonces, ahora disfruto simplemente abrir los ojos y ver a mi familia y decir, ay, eso estoy bien. Y, ahora les digo que tenía unos momentos terribles en los que estaba la máquina con la que me radiaban. Y, en esos momentos, nadie se queda contigo en ese cuarto, por la mamá, lo siento, que es peligroso. Entonces, son unos minutos que parecen larguísimos, en los que toda tu vida pasa frente a ti. Toda tu vida pasa frente a ti, con tu forma que tú de aquí estuvieras, ¿no? Y, entonces, estás viendo y dices, pues, realmente lo que quiero es besar a mi familia, abrazar a mi familia, estar con mi familia. Todo lo demás puede ser importante, pero no es tan importante como el amor, como la compañía, como el poder verlo. Vamos, 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 vamos a poder recibir diversidad también. ¿Quién es el grupo favorito de bachillerato? Mi grupo favorito no lo voy a decir. Lo que pasa es que tengo, les digo que tengo 24 grupos en este momento, entonces, la verdad, cada grupo tiene una química y una magia impresionante. Pero, de nada, de nada, de nada, de nada, de los trabajadores, de grupos muy alegres, muy sorprendentes, de grupos muy integrados. Pero, sí te puede decir que cada uno de los grupos me da algo especial, y, por supuesto, me da el ánimo y la alegría para ser lucidos, ¿eh? Entonces, es todo. Yo, mientras más me gusta, era más dulce. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el moro. ¿Qué le gusta comer más? Me gusta mucho su hermina. Y, como cuando tenía el tratamiento, me dieron un pollo a la plancha hasta que me cansé, y pescado a la plancha hasta que ya no tenía ni idea. Entonces, cada vez que puedo, como carne, mucha carne. Me gusta mucho la franquita. Me gusta mucho la sincronizada de la franquita, la sincronizada de la franquita, 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 la franquita. Si pudiera hacerle una broma, ¿quién sería? Una broma. Mi última broma se la hice al ingeniero César, y le puse el huirpu, porque él me hizo la broma a mí cuando vi su carro, le pregunté qué marca era su carro, y me dijo huirpu. Y entonces yo me quedé pensando, dije, huirpu, no es una alabanza. Le dije, ah, muy bien. Sí, sí conozco a esa marca. ¿Admiro a alguien? Mira, muchísimo, muchísimos personajes en David. Te puedo decir que uno de los mismos personajes que me encanta es el Papa Francisco. Lo admiro muchísimo, admiro a quien me gusta la referencia a quien me gusta. Me encanta, por ejemplo, la película de Mary's Lee. Admiro mucho a Barack Obama. Entonces, la verdad es que admiro a toda aquella persona que tenga ganas, porque que tenga, aparte de las ganas de vivir, la responsabilidad de vivir, de vivir bien y de no hacer daño, y de hacer el bien, como dicen, si quieran. ¿Alguna vez ha corrido para alcanzar la pecera? Fíjate que mi problema es que si intento correr, me caigo. Tengo los dos pies fracturados, entonces más bien, hasta caminando me caigo, entonces no lo voy a intentar, prefiero que se vaya. ¿Le gusta más el frío o el calor? Me encanta el frío, no lo gusta el calor, hasta comer. ¿Qué es lo que más le agrada de una persona? La sonrisa, porque nos dicen todo. Me gusta mucho la bella, me gusta mucho ver las sonrisa de las personas. ¿Qué es lo que menos le agrada de una persona? El egoísmo, las personas que discriminan, las personas que señalan, las personas que quieren ver a los demás por debajo, o que se sienten superiores, yo creo que todos son iguales, y todos tienen todo lo mismo. ¿Qué superpoderes le gustaría tener? ¿Qué superpoderes? Qué interesante. Fíjate que me gustaría ser, es que no sería como que un poder en específico, porque sí me gustaría ser como que Iron Man, me encanta Iron Man. ¿Qué querías ser de grande cuando era pequeña? Cuando era pequeña, muchísimo tiempo dije que quería ser veterinaria. Fue mi primera opción. Estuve en ese trance, pero entonces descubrí que me dolía mucho cuando contaban a los animales que son que fuera para su bien. Estuve en el parto de una vaca y sufrí tanto que dije, no, esto no era su amigo. Y entonces se dieron otros espacios y terminé estudiando psicología. ¿Cuál es su pasatiempo favorita? Leer y dormir, las dos. Me encanta dormir cuando puedo mucho, los domingos el día de pijama, si puedo, lo que tú te da pijama. Si es necesario, no salgo. Y me gusta mucho, de todo lo que puedo hacer. Me encanta. Bueno, agradezco a la maestra Yadira Torre por su tiempo prestado. Y en esta entrevista estará disponible en Facebook, en Chirato, Teunida y en YouTube, que al final del video estará en el link. Gracias por la invitación. Gracias.